¿Qué es la herramienta de planificación práctica y sencilla? ¿Qué es la herramienta de planificación? Veamos a continuación algunas preguntas que nos pueden ayudar a identificar las fortalezas y debilidades. ¿Qué es la herramienta de planificación? A nivel estratégico nos tendría que ayudar a minimizar las debilidades y apoyarnos en nuestras fortalezas. Por otro lado están las oportunidades y amenazas. Son los factores externos y ajenos a la empresa, cosas del entorno que nos condicionan o nos juegan a favor. Veamos algunas preguntas que podemos responder para completar e identificar estos factores externos. ¿Qué es la herramienta de planificación? ¿Qué es la herramienta de planificación? las amenazas. En resumen, realizar el FOA nos ayuda a analizar con qué armas contamos para competir y en qué puntos estamos vulnerables. Detectar aquello externo que puede obstaculizarnos o facilitarnos el camino. Es de gran ayuda a la hora de tomar decisiones, nos ayuda a delimitar nuestra estrategia, el lugar que ocupamos o deseamos ocupar, para poder ejecutar un plan. Gracias por ver el video.